Roque González Roque González, tu voz se sigue escuchando en las ruinas de lo que fue un ejemplo de vida comunitaria, las misiones jesuíticas. No has muerto, argentinos y paraguayos tienen tu recuerdo vivo. Solo hace falta que levantes otra vez la cruz de Cristo en los montes de la ignorancia y la explotación del hombre. Roque González 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 Roque González